Pues como anunciaba esta mañana Asunción, toca ahora una mesa redonda que habla un poco sobre diferentes proyectos, bien en localidades pequeñas, como nos va a contar Sergio, bien en programas concretos de localidades un poco más grandes, que es lo que nos va a contar Rafael con Aprendizaje por Servicio y después los proyectos europeos del CEPA de Graciela, las intervenciones que ella ha hecho desde su CEPA. Yo tengo las 12 y 5, vamos a intentar que los tres ponentes pongan y luego a ver si nos da tiempo a un poquito de debate, ¿vale? Algunas preguntas. Cuando quiera, Rafael. Bueno, yo voy a... Buenos días. Yo voy a hablar del Aprendizaje Servicio, que es un planteamiento muy sencillo, muy simple. Entonces, en el Aprendizaje Servicio es un descubrimiento que hice cuando me jubilé. Yo llevo 13 años jubilado. Y descubrí que muchas de las cosas que yo había hecho en la escuela, hoy las llamaría Aprendizaje Servicio. El Aprendizaje Servicio, curiosamente, está muy presente en la educación de personas adultas, muy presente. Porque yo cuando me llamó el ministerio y me dejé liar... Una cosa que hice fue mirar en Google. Digo, a ver, esta gente de la EPA se hace algo. Y hace. Y hace bastantes cosas. En principio, la idea fundamental es que el Aprendizaje Servicio, y esta es la idea más importante, es que es aprender y prestar un servicio a la comunidad en un mismo proyecto. Esta es la idea fundamental. Aprender, desarrollar procesos de aprendizaje al tiempo, a la vez que se presta un servicio a la comunidad. Un servicio solidario, pero puede ser solidario cultural, solidario reivindicativo, cualquier tipo de solidaridad que entendamos hoy. Entonces, fui encontrando cosas, he recogido algunas, algunas igual corresponden a alguien que está aquí, o que conoce, pero recojo a manera de ejemplo de cosas que he visto que en los centros de EPA, en algunos centros de EPA, en muchos centros de EPA se hacen. Incluso, además, igual no sabe que se llaman Aprendizaje Servicio. Y además, también, eh... conozco la presencia del Aprendizaje Servicio en la EPA porque hay algunos centros de EPA que se han presentado a los premios Aprendizaje Servicio que anualmente convocan desde la red española de Aprendizaje Servicio. Yo no conozco mucho estos proyectos. Me imagino lo que hay dentro. Tampoco lo voy a debatir. Simplemente, a manera de ejemplo. Tenemos una... la convocatoria de Provece, que no sé ni qué es. Resulta que un centro de EPA o unos centros de EPA crean unas audioguías, a través de audioguías, unas rutas geolocalizables mediante la aplicación de la realidad aumentada y tal y igual. Y esto se hace desde varios centros de EPA. Hay más. En Cánserra, que estos pertenecen a la red catalana de Aprendizaje Servicio, que coordina el Centro Promotor de Aprendizaje Servicio de Cataluña, pues ya habla del barrio Camina. Conozcamos el Parque de los Planes, Arden los Muros. Otro proyecto desarrollado en otro centro, Hazte Donante, promoviendo la donación de sangre. ¿Qué hace? ¿Qué es el Aprendizaje Servicio? Si buscamos una definición comúnmente aceptada en nuestro país, es que es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un mismo proyecto en el que los alumnos, a la vez que se forman, tratan de cambiar esa realidad, mejorar la realidad. José María Puig, que es otro elemento muy importante de los teóricos de Aprendizaje Servicio en el Estado. Entonces, dice que el Aprendizaje Servicio parte de necesidades sociales reales y además trata de sacar la escuela a la comunidad, vincular la escuela a la comunidad. Y la clave del Aprendizaje Servicio es trabajo. Es una pedagogía basada en el trabajo, en hacer cosas para transformar la realidad. Para las personas que desarrollan procesos de Aprendizaje Servicio, se trata de Aprendizaje Significativo. Adquiere más significatividad en tanto en cuanto están haciendo algo en lo que están implicados y están viendo resultados de algo que están haciendo. Y además, el Aprendizaje Servicio requiere colaboración, cooperación y reconocimiento de la comunidad. Entonces, las claves del Aprendizaje Servicio son, por una parte, aprendizaje, por otro servicio, en el mismo proyecto. Una intencionalidad no son aprendizajes a la limón o casuales, sino los aprendizajes que se quieren hacer. Que el profesorado ha planteado que se hagan en esa actividad que puede ser elegida por los alumnos, puede ser promovida por el profesorado, etc. Las formas son muy variadas y diversas. Además, hay un protagonismo de los participantes. Los que elaboran, los que trabajan, los que se implican, son los alumnos, el alumnado. Ayudado, guiado, orientado, acompañado por el profesor o la profesora. Y en todo este proceso hay un proceso de reflexión. En realidad sería una reflexión-acción, una acción-reflexión. Todo aquello que se está haciendo se piensa por parte del grupo. Si tuviéramos que identificar algunas claves, pues diríamos que es reflexión, es intencionalidad. Se hace para prestar un servicio y para desarrollar determinados aprendizajes. No casuales. Hay aprendizajes casuales, pero se trata de hacer aprendizajes intencionales. Hay participación, los miembros del grupo participan activamente. Hay colaboración con entidades sociales, con las que habéis dicho antes, el club de jubilados, pero el club deportivo, el polideportivo, las entidades culturales, los grupos de teatro de la localidad. Además, hay aprendizaje y hay servicio. Bien. ¿Qué servicios se pueden hacer desde un proyecto de aprendizaje servicio? Pues cualquier servicio que sea útil a la comunidad. Se trata de hacer un servicio útil a la comunidad, para transformar lo que allí está ocurriendo. No se trata de hacer una actividad para organizar un viaje de estudios típico de fin de curso. Eso no sería un proyecto de aprendizaje servicio. Podría ser un proyecto de aprendizaje servicio, según las características de ese viaje. Bien. ¿Qué servicio? Pues en el proceso, primero, se analiza la realidad. Se trata de conocer el barrio, la realidad, o el pueblo, la zona, la comarca. Y se identifica qué necesidades existen en esa colectividad. Necesidades culturales, necesidades medioambientales, etc. Entonces, se trata de descubrir por el grupo un servicio útil, que sea útil a los demás, no a nosotros, a los demás. Ese es un elemento clave, la utilidad. Además, se trata de cooperar con las fuerzas vivas de la comunidad. Cualquier fuerza viva, un grupo ecologista, un grupo folclórico, un grupo cultural, un coro, danzas, yo que sé, pintura. Pensar en cualquier fuerza de las fuerzas que actúe en la comunidad. Y permite a las personas que participan experimentar la capacidad de transformar esa realidad, hacerla más útil, hacerla más viable, más relacional. Donde las personas se encuentran y descubren que pueden hacer algo, no ya el típico, algo por los demás, que también. Si no, transformar esa realidad, las relaciones, el contexto, etc. Aunque sea mínimamente. Y en este momento, lo que estamos tratando de promover son las acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entran muy de lleno en las posibilidades de proyectos de aprendizaje de servicio. ¿Y qué aprendizajes? Todo tipo de aprendizajes. Pues tenemos ahí un listado, que es los académicos, los puramente académicos, los valores, las competencias, el trabajo en grupo, la construcción de proyectos, el emprendimiento social, el aprendizaje ligado a proyectos educativos de la entidad, del centro, su Objetivo de Desarrollo Sostenible. Es decir, cabe todo tipo de aprendizajes. Estamos en la educación de personas adultas, entonces hay personas, aprendizajes más académicos, tanto en cuanto hay una cierta formalidad en determinados niveles, pero hay otros aprendizajes que están ligados a las habilidades para la vida, para desenvolverse en la comunidad, a lo largo de la vida. Además de los aprendizajes ocasionales, hay aprendizajes que se definen. Quiere hacer un proyecto de limpieza de la playa, de las playas. Y se hace un proyecto en que el centro de adultos con el centro de secundaria hacen una campaña de limpieza. Ahí hay todo un aprendizaje relacionado, aparte de trabajar en grupo, hacer un proyecto relacionado con ciencias de la naturaleza, el medio ambiente, incluso aspectos relacionados con las matemáticas, con la biología, en fin, con el lenguaje, con lo que se quiera. En principio también hay un protagonismo. Todo el proceso está pensado por y para los miembros del grupo. La preparación, la implementación, el desarrollo, la evaluación y la celebración. Y luego hay un proceso reflexivo. En este paradigma que es reflexión, acción, reflexión, acción, o según donde empieces, el proceso está pensado para analizar la realidad, para analizar las relaciones, para descubrir las posibilidades, descubrir que uno es un agente activo de la comunidad. Bien, en realidad cuando nos encontramos con una acción transformadora más unos aprendizajes intencionales, estamos hablando de aprendizaje-servicio. El aprendizaje, la acción transformadora, el servicio, la acción transformadora, da sentido al aprendizaje. Y el aprendizaje lo que hace es dar profundidad a la acción transformadora. En un proyecto se basa todo el proceso de construcción de un proyecto, como puede ser analizar la realidad, identificar situaciones o necesidades, situaciones problemáticas o necesidades que existen en la comunidad. Identificar entidades con las que colaborar. El ayuntamiento, los servicios sociales, el club juvenil, el club de jubilados, yo qué sé. Buscar soluciones a ese problema, soluciones que sean viables. No sea la respuesta tan inmensa que no pueda dar una respuesta. Soluciones viables, pequeñas cosas que nosotros podemos hacer. Elegir una respuesta, organizarse, igual a elegir una respuesta es necesario, prepararse para dar esa respuesta, recibir una información, una formación. Evaluar el proyecto, comunicarlo. Bien, en todo este camino, en todo este recorrido, hay aprendizajes, que es el profesor que identifica, el profesor o la profesora que identifica qué aprendizajes se generan en ese proceso, según el tema que estamos trabajando. Si es un tema de historia, si es un tema de costumbres, de contar historias de vida, de hacer un servicio a los jóvenes, hacer una obra de teatro intergeneracional, etc. Bien, es distinto el aprendizaje servicio que, vamos a decir, que el voluntariado. Mirad, en estas coordenadas nos encontramos de más servicio a menos servicio y más aprendizajes a menos aprendizajes. Miremos el voluntariado. Uno hace voluntariado, pues hace mucho servicio y poco aprendizaje. No está pensado para aprender el voluntariado, aunque tenga que aprender alguna cosa para hacer algo. Bien, esto sería, tendría mucho servicio y poco aprendizaje. Pero nos encontramos también actividades voluntarias esporádicas. El aula del centro de EPA va a participar en la colecta por el cáncer típico. Deciden juntarse para poner pegatines, sacar pasta. O una recogida de alimentos puntual, un momento. Se hace una recogida de alimentos y se vuelve un momento de alimentos. Pues aquí hace poco servicio y poco aprendizaje. Es un momento puntual, no tiene más complicación. También es posible, es fácil, seguramente que lo hacéis, trabajos de campo, analizar y hacer un estudio de una realidad. Aquí tiene, pues, mucho aprendizaje y poco servicio. Hacen un dosier, un informe, hacen una página web y se comunica. Pero hay el aprendizaje y servicio, el aprendizaje y servicio tiene mucho aprendizaje y mucho servicio. Entonces, ¿en qué se diferencia el aprendizaje y servicio del voluntariado? Pues en que hay aprendizaje y hay servicio. En el mismo paquete, en la misma acción. En la acción no es puntual, en el mismo proceso de acción. ¿Qué consecuencias tiene el aprendizaje y servicio para nuestro alumnado? Un elemento muy importante, el alumnado, experimentan empoderamiento personal. Yo sé, yo puedo, yo valgo, yo decido, yo resuelvo problemas con las demás personas. Imaginaros en los chicos y chicas fracasados que llegan a nuestro centro con la moral por los suelos y les planteo algo que tú eres capaz de transformar cosas, de desarrollar un proyecto, de ser interesante para los demás. También, el aprendizaje y servicio lo permite desarrollar un proyecto y en el propio desarrollo se desarrollan aprendizajes muy interesantes. Imaginar la idea de aprender a emprender, la competencia de aprender a emprender, la autonomía y crecimiento personal. Aprender a emprender, tomar decisiones para hacer un proyecto que sea útil a los demás, que sea útil. Bien, pues el aprendizaje y servicio te permite desarrollar estos aprendizajes. Pongo en acción muchas cosas que ni yo mismo sabía que tenía dentro. Soy capaz de poner en funcionamiento muchos elementos. Como hemos dicho que aprendizajes, pues hay, de los derechos humanos, derechos del niño, los objetivos de desarrollo sostenible, las habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud, las competencias básicas, el ser ciudadano o ciudadana. ¿Qué servicios, qué tipo de servicios pueden desarrollarse? Olvidar, un servicio ciudadano encaminado a proponer mejoras en la comunidad. Podemos identificar puntos negros de un barrio, de un pueblo, de una zona y proponer algo para su transformación. Servicio medioambiental, servicio solidario con el tercer mundo, servicio a personas en debilidad social, en fin, cualquier cosa que sea un servicio a la comunidad, nos permite desarrollar un proyecto de aprendizaje y servicio. Y la estrella de ellos en este momento serían los objetivos de desarrollo sostenible. No solo porque hay un objetivo que tiene que ver con la educación, sino hay objetivos medioambientales, y voy a decir, a porrillo. Aquí puedes elaborar muchas cosas. Y como las competencias básicas se generan en racimos, como las cerezas, que coges una y sale un montón realizadas unas con otras, pues puedes desarrollar en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible muchas iniciativas. Otro elemento es el desarrollo de la alteralidad. Es decir, no es que se alteren, sino el pensar en el otro, en la otra persona. Yo estoy yo, las personas cercanas a mí, esto no sería objeto de aprendizaje y servicio, mi grupo clase. Igual puede ser otro grupo clase, de nuevos, puede ser. Pero son las demás personas el objetivo fundamental del aprendizaje y servicio. Otro elemento es la reciprocidad. Yo presto un servicio a la comunidad y la comunidad me devuelve, me devuelve en acciones ese servicio. Eso ocurre mucho con los chavales. Por ejemplo, chavales secundaria que trabajan en un club de jubilados, con los jubilados de una residencia. Por ejemplo, en el Instituto de Secundaria de Cosalada, hacen un proyecto en cultura clásica en que hacen de cicerones con personas mayores de la comunidad y les hacen de guía en el Museo Arqueológico Nacional. Les hacen de guía y a su vez los mayores les ayudan en el huerto escolar. Ese sería un ejemplo clásico de reciprocidad. Bien, hay también un triángulo de colaboración. Está el centro EPA, están las entidades sociales, están los destinatarios del proyecto y esto se hace una red colaborativa. Se pueden hacer proyectos desde la óptica de la ciudadanía global, desde el enfoque de derechos, puede ser más o menos reivindicativo. Enfoque de los cuidados. Yo conozco una comunidad, un pueblo, Nalda, de La Rioja, que se autodefine como comunidad cuidadora. El enfoque de los cuidados. Nos tenemos que cuidar unas personas a otras, unos pueblos a otros, unos continentes a otros, unas culturas a otras. Y otra, la experiencia del buen vivir. El buen vivir que es una manera de enfocar la vida basada en la convivencia y la solidaridad. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues es muy sencillo. Posibles pasos a la... Llego muy sencillo así a la primera, pero bueno. Primero, el proyecto educativo, o como se llame en los centros de EPA, tiene que contemplar esta posibilidad. Acciones solidarias, acciones de servicio a la comunidad, acciones de vinculación con entidades sociales, ese debe contemplarlo. Si no lo contempla, sería bueno que lo revisárais. Bien. Es garantía de disponer de soporte en el equipo directivo. Bien. Es posible que haya ya en el centro acciones que se están desarrollando de tipo solidario. Por ejemplo, conozco centros de EPA que colaboran con el Banco de Alimentos. Bien. O el centro... Centros de adultos mayores que colaboran con otros centros de jóvenes contándoles su vida. Historias. O dejándose entrevistar por otros. Que se puede hacer dentro de los más jóvenes de la EPA, con los más mayores. Bien. Entonces, primero identificar qué estamos haciendo ya. Por ejemplo, el otro día encontré este CEPA San Cristóbal, de Santa Cruz de Tenerife. Hace una guía de formato impreso y audiovisual de plantas medicinales y sus usos tradicionales. Y un corto divulgativo sobre la necesidad, la importancia de la vacunación. Fijaros todas las posibilidades de desarrollo de competencias y qué servicio más interesantes. Y normalmente esto lo hacen en relación también vinculados con otros centros de EPA, de otros sitios. Compartiendo historias de vida, la laguna del oído, audio guía sobre la ciudad de la laguna. Canarias por el planeta, huertos urbanos. En fin, imaginaros cosas de estas. La clave de esto está en estas acciones solidarias que estamos haciendo. La clave de esto está justamente en llenarlas de contenido curricular. Está muy bien la acción solidaria, pero la puedo rellenar de contenido curricular. Puedo trabajar aspectos de lenguaje, de matemáticas, de sociales, de física, de química, de arte, de lo que sea necesario. También puedo acercarme al aprendizaje servicio desde un análisis del currículum. Este currículum, ¿qué posibilidades me da para proponer servicios a los demás, al grupo? Aquí tenemos al centro de CEPA San Lorenzo, que lo que está diciendo es que San Lorenzo de la Escorial tiene muchas buenas ideas. El proyecto de aprendizaje servicio, transmitir historias, cuentos y leyendas dentro de la comunidad. ¿Eh? Es el tuyo, mira. Es que me parecía a mí. Otro centro de Sopelana, también Sopelana en Vizcaya. Están desarrollando, esto, ideas de vida, historias de vida. Ya termino para que no me echen a patadas. Bien, el aprendizaje servicio, en esta forma, forma una red a nivel estatal, cuya página web es aprendizajeservicio.net. Ahí tenéis decenas de proyectos que no son de EPA, pero bueno, muchos son de secundaria, que son muy asumibles. Bien, y también hay unos premios aprendizajeservicio, en que se van presentando algunos centros de EPA. Yo os invito a presentaros a los premios con esos proyectos tan maravillosos que tenéis. Aquí tenéis las bases, en esta página web, aprendizajeservicio.com. Os invito, el 15 de septiembre acaba el plazo y son proyectos realizados en el curso actual. En esta página web, servicaz.es, tenéis guías que os ayudan a desarrollar proyectos de aprendizajeservicio. Os he traído una, un regalito de la Fundación Servicaz, que está hecho con grupos de personas mayores. Aprendizajeservicio en personas mayores activas. Me podéis desarrollar, sí. Hay algunos materiales, algunos libros, por ejemplo, proyectos con alma. Que es un libro delicioso. O 11 días clave para desarrollar proyectos de aprendizajeservicio. O el aprendizaje servicio en España. O metodología del aprendizaje servicio. Hay un número de cuadernos de pedagogía reciente que dice, experiencia de aprendizaje servicio en la formación de personas adultas. Hay un número de pedagogía y hay una serie de páginas web. Y bueno, yo si queréis os dejo luego el pendrive o lo que sea y lo comunicáis. Y nada más. Aquí acaba mi función. Muchísimas gracias, Rafael. Si os acumula el trabajo, porque también en septiembre termina el plazo de los Miguel Hernández. ¿Recordáis? Entonces, tenéis que hacer visible vuestro aprendizaje servicio, que seguro que está funcionando y que todos hacéis cada día. Y participar para que estos proyectos se difundan. ¿Vale? A ver si tú ves mejor. Bueno, decía que intentando recoger diferentes propuestas educativas y de gestión, ahora tenemos la oportunidad de escuchar a Sergio. Él ha sido durante años profesor de adultos en escuelas rurales, que nos va a contar. Y ahora mismo está en la dirección general del gobierno de Aragón, gestionando también proyectos. Sergio, cuando quieras. Buenos días. Estoy encantado de estar aquí. Cuando salió el curso, antes de que contactaran conmigo para estar aquí con vosotros en la mesa, pensé en apuntarme. Principalmente por dos motivos no me he apuntado, que se llaman Manuel y Aitor, que me roban mucho tiempo y entonces no hay posibilidad de disponer tantos días. Así que mira, indirectamente, al final estoy aquí con vosotros y disfrutando, aunque sea solamente una mañana y una tarde. Bueno, en primer lugar, hablar del título de este curso, porque yo soy una de esas personas que está muy de acuerdo con eso de más allá de una visión compensatoria. Me gusta mucho la educación de personas adultas. Luego os hablaré un poquito de quién soy en este aspecto. Y estoy muy convencido de que no solamente la educación de personas adultas es para recoger alumnado de fracaso escolar o para personas que en su edad más joven no pudieron estudiar. Creo que hay muchísimo más que podemos hacer. Está muy bien la segunda oportunidad, está muy bien la compensatoria, pero tenemos un abanico grandísimo. Y en el medio rural mucho más, porque en el medio rural, sobre todo, cuanto más pequeñito es el municipio, menos sentido tiene el que intentemos que se saquen la secundaria o que se preparen las pruebas de acceso a grado superior o a grado medio, porque a lo mejor a una persona de 50 años ya no le interesa. O a lo mejor sí, y podemos aprovecharlo, pero si no le interesa, no tenemos que empeñarnos una y otra vez en que se saque la secundaria a una persona que no le interesa. Entonces, por eso digo que esta segunda parte del título de Más allá de una visión compensatoria me gustó mucho. Y bueno, pues ahora voy a presentarme. Esa presentación es respecto a mí. Yo soy una persona que le gusta la educación de personas adultas desde antes de dedicarme a la docencia. Mi madre se sacó el grado de escolar en educación de personas adultas, con lo cual ya lo llevo ahí desde niño, la educación de personas adultas. Cuando yo me apunté a estudiar magisterio, yo soy maestro, yo dije, yo quiero estudiar la especialidad de educación de adultos. Y me dijeron, eso no existe. ¿Cómo que no? Repito, mi madre se ha sacado el grado de escolar en educación de adultos. Entonces, ¿qué tengo que estudiar para trabajar en adultos? Primaria, de 6 a 12 años. Bueno, pues si no queda otro remedio, tendré que hacer primaria. Dice, primaria. Cuando llegaron las prácticas escolares, tuve suerte que dijeron, en la escuela de adultos de Huesca, yo estudié en Huesca, también se ofrece. ¿Quién quiere yo? ¿Cómo no voy a querer, por favor? Entonces, hice las prácticas escolares en las 1, las hice en adultos. Con lo cual, pues, volví a sentir ese interés por la carrera, que no me gustaba nada, la verdad. Magisterio me parecía que era todo teoría y poca práctica, cuando sabemos que el magisterio es práctica, sobre todo, y poca teoría. Bueno, pues, después de esto, cuando conseguí finalizar la carrera, mi primer trabajo en la docencia fue en educación de personas adultas. En un puesto de trabajo que en Aragón se suele llamar profesorado de convenio. Estuve en un curso escolar en un pueblecito cerca de Calatayud, pero suficientemente lejos como para tener 150 habitantes censados, no reales. Entonces, bueno, pues ahí tuve esa primera experiencia profesional ya remunerada. Y después de esto, pues, afortunadamente, me tocó la lotería en 2003 y aprobé la oposición al cuerpo de maestros. Así que, nada, yo no era de los primeros de la lista. Con lo cual, pues, ya os podéis imaginar, Aragón, luego hablaremos un poco más, pero se centra la gran mayoría de todo en Zaragoza. Y entonces, conforme los opositores pasa lo mismo. La gran mayoría son de Zaragoza y entonces la primera lista que se acaba es la de Zaragoza, después es la de Huesca y después es la de Teruel. Y como mi nota no fue de las más brillantes, no estaba mal, pero, bueno, de hecho, con sueño y plaza. Entonces me tocó la provincia de Teruel y dije, bueno, pues, nada, no me voy a molestar en ordenar los puestos como hace todo el mundo. Voy a esperar a ver qué es lo que me queda y me quedo adultos, oye. Esto es una maravilla, no sé. Entonces, las prácticas del año de funcionario de carrera, o sea, del año de funcionario en prácticas, las hice en educación de personas adultas en el centro que se llama CP Paco en Caminera. En Aragón ponemos una P+, que es la de público, me encanta. Y en ese centro hice mis primeras prácticas que, curiosamente, llegando nuevo al centro, me tocó ser miembro del equipo directivo. Cosas que pasan en los pueblos pequeños, sobre todo. Entonces me pegué mi primer año de prácticas como secretario del centro. A la hora de hacer el concurso de traslados hice como la gran mayoría y prioricé la cercanía hacia mi localidad de residencia habitual, que es Utebo, en Zaragoza. Pero también, lógicamente, mi segunda prioridad era educación de personas adultas. Así que mira qué casualidad, destino definitivo, el mismo centro en educación de personas adultas. Y ahí me pegué solamente ocho años como secretario y cuatro años como director. O sea, doce años fuera de casa. Eso también lo facilitó el hecho de que era soltero. Si hubiera sido en estos momentos, pues hubiera tenido que priorizar a la familia, como es lógico. Y en esos doce años, pues claro, he conocido lo que es el verdadero sentido de la ruralidad. Porque, como yo os decía, yo vivo en Utebo. Utebo se considera una población rural, pero es una población rural que ya se considera ciudad, que tiene más de 19.000 habitantes y que no es la tónica habitual, ni mucho menos en Teruel y ni mucho menos en la comarca de las Cuencas Mineras, que es donde estaba el centro en el que yo trabajaba. Así que, bueno, después de estos doce años allí en Montalbán, me presenté al concurso de dirección en un centro de Zaragoza. Y ahí estuve dos cursos escolares, como os podéis imaginar, muy diferente lo que es un centro de educación de adultos de Zaragoza. A lo que es las cuencas mineras de Teruel, que por cierto no hay minería desde 2002. Entonces, en Zaragoza estuve dos cursos en el centro. Este centro además atiende el aula habilitada del centro minitenciario de Zaragoza-Azuera. Y está en un barrio con poco nivel adquisitivo y mucha inmigración, etcétera, etcétera. Después de estos dos años me llamaron para ver si quería meterme en más líos todavía. Y estoy en la Dirección General de Innovación, que lleva implícita la educación permanente, la unidad de educación permanente y a distancia. Estoy como asesor docente allí, es mi segundo año, pero vengo aquí para hablaros del mundo rural y en especial el mundo muy rural de Teruel. Y de cómo hacemos esas metodologías activas, que yo no os voy a dar una clase de metodologías activas, sino ejemplos de cómo hemos aplicado esas metodologías activas. Bueno, pues la metodología, lógicamente, es imprescindible en los procesos de enseñanza-aprendizaje y debe estar muy adaptada al contexto y al nivel socioeconómico y cultural, al entorno rural, urbano, a la edad, etcétera, etcétera. Si con los objetivos y la evaluación hablaríamos de qué queremos enseñar y de cuánto o cómo lo vamos a evaluar, a cuantificar ese éxito, pues en la metodología hablaríamos de cómo lo vamos a hacer. Entonces, el medio rural, en general, es al contrario de lo que mucha gente piensa, las personas urbanas se creen que las habas están contadas y que todo es muy homogéneo, y esto no es así, es muy heterogéneo el medio rural. Y además es cambiante, es muy cambiante incluso dentro del mismo municipio a lo largo de los pocos años. Y os pongo de nuevo el ejemplo de Montalbán. Cuando yo llegué a Montalbán tenía bastantes más de 1.500 habitantes, a pesar de que en el año 2002 se había cerrado la última mínima, la última mina de carbón que había en la zona. Las minas de carbón lo que hicieron fue traer muchísima población, en especial mucha población de Sevilla fue a la comarca Cuencas Mineras, y en esa comarca, de hecho, Putrillas, que es la capital de la comarca, todavía tiene casa de Andalucía. O sea que todavía vive mucha gente allí. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando las minas cierran? Pues empieza cada uno muchas veces a volver a su casa. Entonces, por eso digo que cambia mucho, porque en Montalbán tenía muchas más de 1.500 personas, a pesar de que recientemente se habían cerrado las minas, y cuando yo me fui de allí, quiero pensar que no fue culpa mía, la población había disminuido muchísimo. Ya estamos hablando ahora de escasas 1.200 personas en estos 15 años que han pasado. Y esto irá menos todavía, salvo que se pongan ya definitivamente cambios que puedan evitarlo. Entonces, el número de habitantes, desde luego, es muy condicionante. No es lo mismo una población, como os decía, de Utebo, que se considera rural, con más de 10.000 habitantes, con casi 20.000, que una población de poco más de 1.000, como es Montalbán, o Utrías, que os decía, que es la capital administrativa, que no llega a 3.000. Utebo, con casi 20.000, tiene escuela de idiomas, está a 12 kilómetros de Zaragoza, con lo cual en un cuarto de hora, en autobús o en tren de cercanías llegas, lo que no tengas en el pueblo, lo vas a tener, digo, pueblo, porque aunque es ciudad, le seguimos llamando pueblo, lo vas a tener enseguida muy cerquita. Utrías, aunque son solo 3.000, todavía tiene una extensión de la escuela de idiomas, tiene una academia privada, pero ningún otro pueblo más tiene academias privadas, tiene asociaciones culturales, tiene banda de música, tiene oficina de empleo, que también es muy a tener en cuenta, tiene instituto. Si llamamos al resto de pueblos, pues Montalbán, que tiene escasos más de 1.000, ya no tiene tantos servicios, aunque como está considerada como la capital cultural de la comarca, todavía tiene muchos servicios. Y luego ya podemos incluso seguir bajando, como decía Asunción antes, incluso por debajo de 300, incluso por debajo de 100 habitantes, todavía tenemos educación de personas adultas en el CPE Paco en Caminera. El pueblo más pequeño en número de habitantes en estos momentos tiene 68 habitantes, con lo cual tener educación de personas adultas en un pueblo tan pequeño yo creo que es muy a tener en cuenta, es un esfuerzo que ya supera, yo no vengo en representación del departamento, pero supera con creces a lo que el propio departamento de educación puede llegar a atender. Entonces, en Aragón, como os decía antes, mi primer empleo fue de profesorado de convenio, maestro de convenio, hay una convocatoria que ofrece unas ayudas a las entidades locales y comarcales para que puedan desarrollar educación de personas adultas en sus municipios con plantilla propia. El Gobierno de Aragón da una pequeña subvención, las diputaciones provinciales dan otra pequeña subvención y el resto lo asume o bien los ayuntamientos o bien las comarcas, dependiendo de cómo tengan el convenio en esos momentos. Y es por eso por lo que localidades tan pequeñas, como hasta 68 habitantes en estos momentos, pueden llegar a ser atendidas. Entonces, incluso algunos municipios muy pequeños se alían entre ellos y contratan a un docente o a una persona que les pueda dar clase en dos municipios a la vez. Llegamos a un momento en el que el docente en esos momentos se convierte en un todoterreno importante. Yo digo que a veces solamente es comparable a una aula unitaria de un CRA, por lo menos en Aragón le llamamos CRAs a los centros rurales agrupados. Entonces, las necesidades del alumnado, como os digo aquí, son muy diferentes. En el municipio de 3.000, de 1.000, pues sí que tenemos la posibilidad de recoger a esos que llamamos de segunda oportunidad, a los jóvenes que han tenido poco éxito en el instituto, que a lo mejor no han finalizado la secundaria o incluso no empezaron un ciclo o una formación profesional básica o una de grado medio y lo abandonaron. Entonces, esos en las poblaciones un poquito más grandes sí que están todavía y son habituales. Lo que sí que tenemos en todas las poblaciones son personas de mediana edad. Entonces, ahí ya tenemos mucha variedad. Antes se ha comentado que es muy habitual el que muchas mamás e incluso muchos papás, digo incluso porque parece que es menos habitual, sobre todo ya sabemos que la mayoría del alumnado adulto suele ser generalmente femenino, nos cuesta a los hombres reconocer que debemos aprender durante toda la vida o que no lo sabemos todos, no sé. Entonces, las personas de mediana edad muchas veces se apuntan a la escuela de adultos, a veces para ayudar a sus hijos, porque ya hace mucho que dejaron de estudiar y no se acuerdan y entonces así pueden de nuevo volver a retomar esos estudios y ayudar a sus hijos. También es muy habitual que sea porque buscan el acceso de nuevo al mundo laboral o porque les interesa aprender idiomas o aunque no les interese, no les queda otro remedio por las circunstancias laborales también como os he comentado. Y, por supuesto, la informática, por lo menos en el medio rural, sigue siendo imprescindible en mediana edad y en edad más avanzada. Los de mayor edad pues quieren refrescar conocimientos, quieren hacer cursos no reglados. En Aragón tenemos muchísimos cursos no reglados. O incluso también a veces llevan muchos años en la formación básica, en la FIPA, la formación inicial para personas adultas, y se llegan a animar a la secundaria. Otra cosa será que la finalicen o no, pero se apuntan ya y es también un paso muy a tener en cuenta. En Montalbán tuvimos, bueno, en Montalbán no, una de las localidades, Villarroya de los Pinares, tenemos ahí un caso que se apuntó a la secundaria con 84 años y no la ha abandonado todavía. Pero no sé si la finalizará tampoco, pero bueno, quizá es lo menos importante. Bueno, pues además se hacen muchísimos cursos de aula mentor. Ha bajado mucho la matrícula de aula mentor porque antes no estaba más que aula mentor a distancia, de cursos no reglados, de este tipo de formación, y ahora muchísimos sindicatos, las diputaciones provinciales también, academias ofrecen formación a distancia de calidad y a veces gratis, por sea que a mi mentor hay que pagar un poquito. Les interesa también los idiomas y, por supuesto, los certificados de profesionalidad, orientados al mundo laboral. En Aragón, en el medio rural, curiosamente, tenemos certificado de profesionalidad, mientras que en el medio más urbano suele ser ya menos habitual o ya no hay. Por ejemplo, Terebel Ciudad no tiene certificados de profesionalidad, mientras que casi todos los centros de adultos rurales sí que suelen tener al menos un certificado o parte de él porque son largos. Zaragoza Ciudad, por supuesto, no tiene ningún certificado de profesionalidad. Y esto va relacionado con algo que también quiero sacar a relucir, y es que en el medio urbano hay mucha población, hay mucha oferta. Las empresas privadas, las entidades sin ánimo de lucro, están interesadas o pueden ofertar esas cosas. A los municipios pequeños no les interesa a nadie, porque a nadie le interesa montar una academia en un pueblecito de menos de mil habitantes porque no va a tener clientela suficiente. Y menos aún si esa población es una población muy adulta y los niños son los que menos están. Entonces, formación reglada o certificado de profesionalidad en el medio rural, si no fuera por los centros de educación de personas adultas, pues seguramente tampoco habría. Va a empezar también a distancia o está empezando a distancia. Bueno, entonces ya se ha contextualizado un poquito el medio rural aragonés y Teruel. Voy a contextualizarlo un poquito más en el sentido de que Aragón tiene aproximadamente un millón trescientos mil habitantes y los que son de fuera de Aragón suelen relacionar muchísimo Aragón con Zaragoza. Y eso no es la realidad aragonesa. Zaragoza es la excepción de Aragón, porque en Zaragoza ya hay más de setecientos mil habitantes. Mucha más de la mitad de la población de Aragón se concentra solamente en Zaragoza y los pueblos de alrededor, como el mío Utebo, que si juntamos todo lo que es el Valle del Ebro, pues ya pasamos del millón de habitantes sobradamente. Entonces ya empezamos a repartir con lo poquito. Aragón, aunque parezca que no, es una comunidad en territorio muy grande, con tres provincias que luego se dividen en comarcas. Entonces, las comarcas también, bueno, la densidad de población influye muchísimo, ¿no? Teruel ya desciende muchísimo en población. Teruel ya tiene una densidad de, bueno, fijaos lo que os decía, un millón trescientos mil habitantes todo Aragón. La provincia de Teruel, ciento treinta y tres mil habitantes entre toda la provincia, que es muy grande en territorio. Estamos hablando ya de nueve habitantes por kilómetro cuadrado en la provincia de Teruel. La comarca Cuencas Mineras, como os he comentado, ha ido bajando mucho con el cierre de las minas y aunque se van creando otros negocios, no prosperan lo suficiente como para mantener la población. Entonces la población, incluso la joven, sigue emigrando. Y la comarca Cuencas Mineras tiene nueve mil habitantes, que es una comarca también bastante grande. Una densidad de población de poco más de seis habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando ya de desierto demográfico prácticamente. Y esa comarca mantiene, o sea, tiene treinta municipios. Esos treinta municipios, el más grande es Utrillas, que tendría casi un tercio de toda la población. Y de ahí vamos bajando, como os decía, en picado, hasta los sesenta y ocho habitantes, que es el pueblo que atendemos. Pero hay pueblos con diez habitantes y pueblos que ya han desaparecido como municipio, como entidad, y se tienen que ascribir a otros, etcétera. Bueno, el CPE Paco en Caminera tiene seis docentes que pertenecen al cuerpo de maestros del Gobierno de Aragón. Todos son maestros, o yo era también maestro allí, y tiene antes, además, casi todos ellos. En estos momentos, cinco profesores del ayuntamiento contratados por diferentes ayuntamientos, que ninguno está a jornada completa, por supuesto. Dos tercios, me parece, solamente queda uno, y los otros cuatro a media jornada, y suelen atender varios pueblos. O sea, la cosa se va a complicar. Y en estos momentos hay dos para los certificados de profesionalidad, que en estos momentos, en Cuenca Minera, hay uno que son curiosos los títulos, que se llama Cuidado de manos, uñas y pies, y el otro es masajes estéticos y no sé qué más. Esto es aprendizaje de servicio. Esto es lo que la comunidad ha estado necesitando. En su momento tuvimos un certificado de energía solar fotovoltaica, perdón, térmica, porque la población lo necesitaba y porque un municipio lo necesitó también para instalar. También muchísimos años se ha tenido el de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Se dejó de hacer porque, curiosamente, una residencia empezó a ofertarlo. Ahí la empresa privada sí que le interesó. Seguía siendo rentable. Bueno, el servicio de empleo los subvenciona a las entidades privadas, a las entidades públicas nos da una migajita. Bueno, ¿qué tipo de grupos de alumnado tenemos en núcleos de más...? Eso, en algún momento tendríamos que hablar. Sí, perdón, sí. Un papel que desempeñan, perdón, ese es que nos lo ha dejado así tan... ¿Vale? Porque han salido cosas, están saliendo... Y perdonar la digresión, es que me parece un tema mal decalado, ¿no? Ay, perdonad. Está saliendo el énfasis que se está haciendo, por un lado, porque las personas adultas titulan, es decir, la vía de lo reglado. Por otro lado, estamos poniendo muy en valor, como no debe de ser de otra manera, todo lo relacionado con lo no formal, no reglado, el desarrollo personal, ¿sí? Y esto está ahí, que dependiendo del sitio, es mejor o peor visto. Vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Bueno, entiendo que estamos dando respuesta a una necesidad. Habría que hacernos la pregunta de si somos nosotros quienes tenemos que... Si solo nosotros, si es el lugar, y como educadores y de una determinada administración, no sé, esta cuestión, en algún momento, bueno, yo lo he provocado, ¿eh? Lo he provocado y cuál es este el sitio en donde a mí sí que me gustaría oír al auditorio. Yo creo que, Mariana, antes de clausurar el curso, podíamos hacer una pequeña evaluación y algunas cuestiones que se han quedado en el aire para... Se quedan cuestiones en el aire, pero hay algunas que sí que yo no dejaría de pasar la oportunidad de que habláramos mínimamente de esto y esta es una de ellas. ¿Vale? Hoy estamos hablando de metodologías activas, pero ya el ponente ha hecho un... ha connotado esto, ¿no? Ha connotado y a mí no se me ha pasado por alto y entiendo que a muchos de vosotros tampoco, ¿no? Te he robado unos minutos preciosos, pero tú a las remotas como los aviones, ¿vale? En vuelo. Bueno, voy a contextualizar un poquito más los tipos de grupos de alumnado que podemos tener que van muy en función del número de habitantes que pueda tener la localidad. Para grupos de... o sea, para ciudad, o mejor, municipios de más de mil habitantes, pues todavía tenemos la suerte de que podemos tener grupos específicos para cada enseñanza. En los mejores tiempos, sobre todo cuando llegó mucho la crisis y cuando el alumnado que no tenía el sitio en el instituto no tenía tantas opciones como ahora que tiene la FPB y tiene muchas más vías para poder continuar en el instituto, pues teníamos incluso un grupo de primero de secundaria siempre a distancia, otro grupo de segundo, de tercero, de cuarto... Hoy por hoy ya no, pero aún tenemos un grupo de educación secundaria, por ejemplo, ¿no? Otro grupo de habla mentor o de informática, otro grupo de la preparación de las pruebas de acceso a grado medio o de acceso a grado superior. En los más pequeños, bueno, esto que todavía son un poquito grandes, hay varios docentes, suelen estar varios docentes, con lo cual eso es una ventaja en el sentido que nos podemos especializar un poco. El que es de inglés va a tener la suerte que va a poder dar casi todo inglés, mientras que el que es de primaria va a dar otras enseñanzas que a lo mejor incluso entre varios pues dice, pues yo me dedico más a las letras, yo me dedico más a las ciencias. Entonces eso facilita un poco la labor docente y la atención al alumnado. Evidentemente tenemos un núcleo de menos o de poco más de 100 habitantes, que entonces no, es lo que os decía, el docente se convierte en un todoterreno. Y entonces, aunque yo no sea de inglés, si tengo que ayudar a mis alumnos a aprender inglés, pues seré de inglés en ese momento. Aunque yo me sienta más cómodo con las ciencias, pues si les tengo que ayudar a hacer un análisis sintáctico, pues me tengo que volver de letras en este momento. Entonces por eso es lo que digo que el docente se convierte en un todoterreno. Voy a ir más rápido y así gano tiempo. Entonces, evidentemente las metodologías activas son muy necesarias en la educación de adultos en general y más todavía, si cabe, en la del medio rural. El alumnado adulto es aún más protagonista, y lo he puesto ahí como un poco más destacado, porque se supone que siempre el alumno debe ser el protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en la educación de personas adultas aún más todavía. Y es muy importante la prueba vía. No sé si os habéis fijado que ha habido muchas carencias en esa plantilla que os he puesto. En este tipo de centros no disponemos de la figura de la orientación. La orientación la hace el equipo directivo en los núcleos más grandes o en la cabecera del centro o el todoterreno correspondiente de cada uno de los municipios. El todoterreno también es orientador. Y, por supuesto, eso de conserje... El aprendizaje en la educación de personas adultas, por supuesto, tiene que estar basado en las necesidades y en los intereses del alumnado. Y esto será lo que nos servirá para luego desarrollar lo que nos dicen los jefes que tenemos que hacer, de las competencias clave, de las capacidades generales, etcétera. Pero lo importante son sus necesidades e intereses. Por eso tiene que ser el protagonista siempre. Y, por supuesto, un aprendizaje de comprensión basado en los conocimientos previos en relación con sus experiencias. Esto a mí siempre me ha servido muy bien. Porque muchas veces, yo sobre todo he dado más ciencias, pero la regla de tres a veces la gente no la sabía, pero la utilizaba sin saberla. O sea, es lo típico de he sobrevivido llevando un bar durante 40 años y yo no sé sumar. Y dice, ¿cómo que no sabes sumar? Claro que sabes sumar. Porque lo que no sabes es utilizar la caja registradura. O sea, que sumar, por supuesto que sabes y restar también. Bueno, entonces ahora os pongo algunos ejemplos de cosas que nosotros hemos utilizado muchas veces en relación con personas adultas. Igual que os decía que tienen que ser metodologías activas, también creo que es más que evidente que lo que no podemos hacer es utilizar la misma metodología una y otra vez. Tienen que ser cosas variadas y cambiantes y adaptadas a lo que se necesita en cada momento, al grupo de alumnos, incluso a lo que va cambiando a lo largo del tiempo. Muchas de estas metodologías que hoy les ponemos unos nombres, pues a ver, muchas de ellas existían. A mí siempre me ha hecho gracia lo de la gamificación que se ha puesto tan de moda. Cuando yo he estudiado en magisterio ya se hablaba del aprendizaje basado en el juego, que ahora también se llama ABJ. O sea, bueno, bien. Claro, yo a mi hijo mayor, que tiene dos añicos, le estoy enseñando muchísimas cosas jugando, porque es que si no, no me va a hacer ni caso. Pero esto recuerdo también cuando cambié de la zona rural y os he comentado que fui a Zaragoza, hice un día un Cajut y se lo enseñaron a los compañeros y uno que estaba a punto de jubilarse y dice pero esto es para niños. Y yo, ¿eh? ¿Qué pasa, que a los mayores no nos gusta jugar o qué? Pues sí, y nos encanta. No os he traído vídeos porque el tiempo es muy límite, pero yo tengo vídeos de algunos jugando con Cajut, pasándoselo en grande y picándose como niños de una forma exagerada. Y por supuesto, aquí hay que utilizar muchísimo la actitud del compañero Juan Carlos y ser muy teatrero y animar el cotarro siempre mucho. Yo recuerdo mucho con el Cajut, que cuando repasábamos las potencias, o hasta un Cajut de potencias que se supone que es infumable, pues se lo pasaban en grande. Y yo decía, ¿cualquier número de lavado a cero es? Y decían, ¡cero! Y yo, ¡qué he hecho mal! ¡Qué he hecho mal! No, no puede ser, no es así. Y una compañera grabándome y yo haciendo el panoli, como corresponde. Y eso contribuyó a que luego ya no decían cero nunca más, casi ninguno. Bueno, pues un ejemplo de Fifth Classroom, no sé de inglés, pero hago lo que puedo. Es un grupo, esto está todo basado en hechos reales, como las películas, pero mucho más cercano a la realidad. Es un grupo de educación a distancia que yo he llevado y he sufrido como docente porque esto es lo que os digo, hay que ser un todoterreno, pero de una forma inimaginable. Yo, que no soy de inglés, he llegado a dar, entre comillas, clases de segundo de bachillerato a distancia. No a dar clases, sino a darles ese apoyo tutorial que la distancia en Aragón, en comparación con lo que describía antes Graciela, es muy diferente. Os recuerdo que no tenemos en este tipo de centros profesorado de secundaria, sino que somos todos maestros. Por lo tanto, la distancia en Aragón la coordina un solo centro de educación a distancia para todo Aragón. Que además, curiosamente, no es un centro de educación de personas adultas, sino que es un instituto ordinario. Pero bueno, son curiosidades también a veces. Entonces, este centro de educación a distancia tiene al profesorado que va a realizar la vía, en el caso de que se realice vía, que va a hacer la evaluación, el seguimiento y a resolver todas las dudas. Pero, lo que os digo, el maestro todoterreno o maestra todoterreno tendrá que ayudar al alumnado, porque si no, el que no entiende cómo se hacen las fracciones, por más que el profesor a distancia le diga pues mira, tienes aquí esto de materia adicional o tienes esto otro, no hacen videoconferencias para dar las clases a distancia, que sería un apoyo. Entonces, es complicado que pueda aprender por sí mismo. Afortunadamente, ahora YouTube ayuda mucho, pero entonces el maestro del aula tiene que ayudar muchísimo. Bueno, pues este grupo es un municipio que se llama Muñesa, tiene 500 habitantes. Más de la mitad de los habitantes hoy por hoy son de origen marroquí. Había en esos momentos, este grupo lo llevé yo, dos personas que hacían el curso de introducción a la informática, una que hacía el curso de introducción a Office y una persona que hacía Autocad. Bueno, de introducción a la informática iba yo sobrado, de Office no iba mal, de Autocad ni idea. Yo, y ojo que soy hijo de delineante, pero ni idea, ¿vale? Dos personas jóvenes que habían dejado el instituto porque no habían finalizado bachillerato. Una de ellas estaba solo con primero y la otra con algunas asignaturas de primero y otras de segundo. Tres personas que estaban haciendo la secundaria, una persona ya de unos 50 años, las otras dos más jóvenes, una de ellas era de origen marroquí, pero había estado en la escuela desde infantil, con lo cual conocía perfectamente el sistema educativo y demás. Y claro, pues esto, ¿cómo lo atiendes? Pues aquí evidentemente hay que darle la vuelta a la clase, hay que fomentar muchísimo el autoaprendizaje. Tienen que estudiarse los materiales y luego en el aula ponerlos en práctica, porque además en aquellos momentos no estaba tan difundido internet como ahora. Entonces al aula iban para conectarse al aula de autoaprendizaje. Y el docente que estaba en ese aula, en teoría su función es únicamente de asegurarse que los medios informáticos funcionan bien, que los alumnos entienden cómo funciona la plataforma y demás. Pero la realidad es que el docente hace todo lo posible también para compartir esa labor docente con los tutores que están a distancia. Bueno, este es uno de los ejemplos. Otro ejemplo sería el de aprendizaje basado en proyectos, que es un grupo de animación a la lectura en escucha. Esta es una de las enseñanzas no regladas, que está autorizada por el gobierno de Aragón. Este grupo no lo he llevado yo, lo he llevado un compañero, pero son 12 personas entre 50 y 70 años. A estas personas les importa ya muy poco sacarse el título de graduado en educación secundaria, pero les gusta muchísimo la lectura. Y entonces pues hay que aprovechar ese interés y esa motivación que tienen. Entonces, gracias a esta motivación, se crea este grupo de animación a la lectura. Trabajan todos los años un libro en común, no solamente en ese grupo, sino en todos los grupos de todos los pueblos del centro. Un libro en común y al final de curso se llama al autor y da una charla sobre ese libro. Les encanta el que el autor les firme el libro, el hace por supuesto la merienda, si no, esto es incompleto. Y gracias a esto, nosotros conseguimos su interés, su motivación y luego desarrollamos lo que necesitan además de eso. Entonces, muchos de ellos ya se han dado cuenta que además el profe les está diciendo vamos a meternos a internet a investigar sobre este autor, vamos a meternos a internet a investigar sobre esta época, vamos a hacer un estudio estadístico de no sé qué. Muchos de ellos ya se han dado cuenta de que además están haciendo competencia digital, competencia matemática y que, bueno, lo de la lectura también, pero me estás engañando un poco, pero me sirve. ¿Vale? El otro ejemplo que os decía, gamificación. En Aragón preparamos la prueba libre de las competencias clave nivel 2 y afortunadamente solamente en los centros públicos estamos autorizados a hacer la prueba libre. Entonces examinamos, preparamos y examinamos, pero a la prueba libre va también gente que nos ha preparado en la escuela de adultos, que se han preparado por sus medios, en una academia o que no se han preparado. Entonces, en este grupo te encuentras muchísima variedad también de niveles. Desde aquella persona que hizo los estudios primarios y que ya está cercana a la jubilación, pero que trabaja en una residencia de mayores y le exigen el certificado de profesionalidad o le van a quitar el trabajo a personas que tienen poco más de 20 años pero que no se sacaron la secundaria y que para hacer un certificado de profesionalidad o tienen la secundaria o la prueba de acceso a grado medio o tienen que sacarse las competencias claves de nivel 2. Entonces aquí, pues lo que os digo, un alumnado muy variado y en cuatro meses le tienes que dar un nivel casi casi como el de acceso a grado medio. Es un nivel ya mágico, es bastante más que la cipa, por supuesto. No tanto como la secundaria tampoco, claro está. Entonces aquí yo he utilizado muchísimo el CAHOOT, cuando tú ya les has dado muchas veces al temario ya están cansados, le metes un CAHOOT y se lo pasan en grande y acaban de estudiar sin darse ni cuenta. Una aplicación cuando estábamos al principio del temario que se llamaba Multiplication Station que era pues para sacar multiplicaciones así en plan rápido y así en plan concurso. A ver cuántas pues sacan menos de un minuto. Bueno, la mayoría se lo pasaba en grande, ¿eh? No todo el mundo, que siempre hay quien se pone nervioso con estas cosas. Pero en el CAHOOT sobre todo lo que hacía era hacerlo por pequeños grupitos para que tampoco siempre la persona que va más floja quede al fondo en las calificaciones ni los que van más sobrados queden siempre en cabeza. Entonces en pequeños grupos y así la cosa también se repartiría. Lo importante era que aprendiesen, no el resultado, ¿no? Otro ejemplo, como nos ha comentado antes Rafael, el aprendizaje de servicio, os comentaba, hicimos el certificado de profesionalidad de energía solar térmica. Primero la comarca sacó este mismo curso, esta misma formación, con incluso más horas de las que tenía el certificado. Al alumnado le pagaban algo así, era como una escuela de taller, pero luego no tenían un certificado oficial. Entonces, claro, nos encontramos con dos promociones que la comarca había sacado así, sin esa certificación final, y entonces decidimos apostar por esto. Gracias también a que evidentemente la comarca nos regaló todo el material que era necesario, porque si no eso, ¿cómo lo pagas, no? Las placas solares, las tuberías, un montonazo de material que nos lo cedió gratuitamente. Y ese aprendizaje de servicio terminó instalando unas placas solares en las piscinas municipales de Blesa, que Blesa ya ni siquiera pertenece al centro de educación de personas adultas, porque creo que actualmente tiene unos 25 habitantes. Pero ya os podéis imaginar, en verano, cerca de 500 personas. Otro ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Este, me encanta este ejemplo, porque además este ejemplo es algo que les ha dado una mención en los premios Miguel Hernández a este centro, yo ya no estoy ahí, los premios llegan cuando yo me voy. Entonces, esto ha surgido porque muchísimas personas han ido a hacer informática, informática y informática, porque les hacía falta, pero luego resulta que no sabían pedir las ayudas del PAC. ¿Sabéis lo que es el PAC? Bueno, pues entonces es que todavía estáis en el entorno rural algunos. O no podían sacarse la cita previa para el médico, en fin, cosas así de la vida diaria que eran muy necesarias. Entonces, esto se ha solucionado con un curso que se ha creado, que además también se ha ofrecido para todo Aragón, también como un curso no reglado. Este otro también es muy curioso, técnicas de mindfulness de neurociencia y educación emocional en un grupo que se llama Crecimiento y Conocimiento Personal. Cuevas de Almudén tiene 120 habitantes y hay 20 personas haciendo esto. O sea, esto es una pasada, es un porcentaje de población brutal. Bueno, estoy acabando ya, aprendizaje cooperativo. Este es el grupo del pueblecito de 68 habitantes censados, que seguro que en invierno son poco más de 50. Y esto es un grupo con personas de origen marroquí. Entonces, esto tenemos que muchas veces utilizarlo, porque tenemos a personas de origen marroquí que ya tienen un nivel de español adecuado, mientras otras que acaban de llegar y no tienen ni idea. Ya os podéis imaginar que en este caso, además, son todas mujeres con un hecho muy concreto, que no quieren ir con los hombres juntos. Entonces, a veces hay que forzarles y a veces lo consigues y otras veces consigues que solamente uno de los dos géneros vaya a clase y el otro no. Entonces, la idea es que entre ellos se ayuden a desarrollar un mismo tema. Evidentemente, la persona que no tiene prácticamente ni idea le pones un nivel muy sencillito y conforme van avanzando en nivel, pues les va subiendo el nivel. También hemos utilizado técnicas parecidas al escape room, pero el escape room sería para salir de una habitación y lo que utilizamos es el de abrir un cofre, que es otra técnica parecida. Bueno, aquí tengo una referencia. Si queréis esta presentación, luego os la pondré de nuevo, está en esta dirección, está cortada porque si no es un lenguaje, una URL de Google Drive larguísima, luego la pongo de nuevo. Y bueno, pues sobre todo hay que tener en cuenta que el alumnado adulto está dotado de un bagaje, lo que decíamos, que tiene una experiencia previa, unos sabores aprendidos de la vida, hay que prestar metodologías activas, participativas, variadas, que es lo que os decía, no podemos estar siempre haciendo bajud, tenemos que ir cambiando de técnicas, y que fomenten el saber compartido, lo que os decía, el colaborativo. Sobre todo es muy importante que tengamos docentes motivados y motivadores, estoy sin tiempo, es la última ya, y que hay que tener en cuenta que el alumnado adulto asiste a clases sin obligación. Entonces es muy importante tener en cuenta esto en el medio rural, porque mientras en Zaragoza una escuela de adultos no necesita hacer gran publicidad porque le llueven los alumnos, porque es una ciudad muy grande, en un pueblecito pequeño tienes las habas contadas y las tienes que mimar. Si no les tratas bien a los alumnos, si no les motivas, desaparecen. Y evidentemente el pueblo terminará cerrando la escuela de adultos. Entonces la motivación para el alumnado y para el propio profesorado es muy importante y determinada. Muchas gracias. Y ahora ya, rápido, rápido. Hemos estado hablando del ambiente rural, de un tipo de metodología que es el aprendizaje por servicio, que se puede utilizar en cualquier tipo de centros. Y a mí me ha tocado un poco contar la parte más internacional, pero aplicado a las metodologías activas. Porque nosotros cuando iniciamos esta andadura de los Erasmus, nos planteamos el Erasmus como una herramienta para resolver un problema grave que teníamos, que era el abandono, el asentismo escolar. Entonces pensábamos, porque empezamos en el 2016, pensábamos que quizá dábamos las clases muy aburridas. O sea, que algo había que hacer para que la gente se quedara en la clase y que continuara y aprender otra manera de enseñar. Y también coincidió con eso que os contaba yo antes de las redes dentro de España. Yo veía que la gente hacía cosas diferentes a nosotros. Entonces, pues alguien dijo, pues podíamos pedir un Erasmus. Y por ahí empezó todo. Como una solución a un problema que ya teníamos. Entonces, lo que hemos hecho son dos cursos seguidos de Erasmus K1, que son los que sale el profesorado a unos cursos y luego vuelven. Y nosotros lo que teníamos claro es que además de la formación externa, como solamente iban a salir unos pocos profesores, luego había que hacer algo en el centro porque el Erasmus se caracteriza porque el proyecto, el programa, tiene que hacer una, provocar una transformación en el centro. Y de eso se trataba. Entonces, fuimos de los primeros centros de adultos que solicitamos Erasmus. Nos lo calificaron muy bien y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos porque no nos esperábamos así de primeras que nos fueran a dar el Erasmus, pero así pasó. Entonces, aquí veis que hay como cuatro viajes. Hicimos dos viajes un año y dos viajes al curso siguiente. Un año fuimos a Italia y a Portugal y otro año fuimos a Portugal también, a Lisboa, y a Países Bajos, que es un poco lo que os voy a contar. Entonces, empezamos, bueno, aquí hay enlaces que ya no me enrollo yo mucho, en donde podéis, si esto se va a compartir, que no lo sé, se puede seguir a más información porque lo tenemos todo bastante publicado. El primer curso se llamó el Proyecto Interculturalidad y Metodologías Interdisciplinares en la Educación de Adultos. Elegimos eso porque nos pareció que eran los dos grandes problemas que tenía nuestro centro. A nivel rural, que por cierto me he sentido muy identificada con muchas de las cosas que has dicho porque es una realidad totalmente distinta de los lugares grandes, veíamos que la llegada masiva de inmigración estaba generando una barrera, unos muros culturales ahí grandísimos, de manera que los señores y las señoras del pueblo no querían compartir el aula de adultos con los inmigrantes, y porque se quedaban con nuestros recursos, o sea, había como una especie de rechazo fuerte. Y entonces ese era uno de los problemas que nosotros queríamos ver, cómo lo estaban afrontando en Europa, porque nosotros queríamos mirar en Europa a ver qué hacían con estas cosas. Y el otro problema que teníamos era que en secundaria, como los contenidos son bastísimos, el currículum que tenemos a nivel legal es tan brutal que es imposible, pues dijimos, bueno, pues a lo mejor si trabajamos de manera interdisciplinar algunos de los contenidos, pues nos dan más tiempo a dar todo el contenido y además es mucho más creativo, es mucho más significativo, en fin. El tratamiento interdisciplinar lo hacemos muy poco y la verdad es que si se trabaja bien da unos resultados fantásticos, lo que pasa que es difícil también convencer a la gente que se puede hacer y el resultado es muy bueno. Entonces, estamos en el primer año y hicimos dos viajes. Dos profesoras fueron a Tropea, en Italia, a ver cómo estaban allí recibiendo toda esa masa de inmigración que tenían allí. Hubo momentos muy duros, muy duros, pero la verdad es que ese viaje fue fantástico. Yo no fui, fue la jefa de estudios y una profesora interina. Tuvimos el problema de que nadie quería ir, nadie quería ir a los viajes Erasmus. Le decía yo a la jefa de estudios, no te preocupes, si nadie va, vamos tú y yo, o sea, está pensado, tienes que pedir el Erasmus pensando en esa posibilidad. Allí nadie quería ir, yo tengo mis oposiciones, yo tengo tal, pero era el principio del curso, el primer viaje y no daba tiempo a que ellos entendieran lo que es adultos y la necesidad de nuestro proyecto. Pero al final apareció, pues esto, en el 21 de septiembre aparece una última interina que además era la de la especialidad en inglés y tal, y dijo que sí, que ella dejaba a la niña con su marido, que sí, va a ver. Total, que muy bien, nos libró y nos... y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque vimos, primero, España tiene una atención al inmigrante a nivel educativo que no se da por ahí fuera. Allí se encargan las ONGs, son las que organizan la llegada, la recepción del inmigrante, les enseñan un poco el idioma, cómo adaptarse a una oferta laboral, algo así. Entonces hubo momentos muy duros porque veías gente muy joven, bigardos grandes allí, pues con la mirada perdida en el horizonte esperando a que alguien llegara allí a darles alguna buena noticia, todos vestidos igual, de uniforme, en campos grandísimos, y contando pues lo que habían pasado, ¿no? Y eso pues es duro. Pero luego había otras experiencias muy bonitas, había una ONG que estaba reconstruyendo un pueblo italiano totalmente destruido, pero que lo estaban reconstruyendo con los inmigrantes que estaban allí viviendo. Entonces tan bonito estaba quedando que ya empezaban a vivir del turismo y de la artesanía de ellos. Entonces fue una experiencia muy bonita. Y vieron que una de las cosas que a ellos les gustaba más era las manualidades, algo tan tonto y tan bobo, pues a nosotros nos dio una idea fantástica. Y uno de los motivos que más se repetía en todas estas manualidades, en jarrones, en vasos, en grandes murales, era el barco. El barco salía en todos, no por nada, sino porque era por donde, lo que ellos tenían en la cabeza constantemente, ¿no? De la experiencia. Entonces fue muy bonito. Luego hicimos otro viaje para lo del tratamiento interdisciplinar. Quisimos hacer un curso en Venecia también, pero nos salió mal, porque no salió ese curso, algo pasó. Entonces buscamos otra alternativa y empezaba a irse esto del STEM. STEM es el tratamiento interdisciplinar de proyectos, la solución de proyectos a través de la ingeniería, de las ciencias, de las matemáticas y de la tecnología, ¿no? El STEM. Pero en este que hicimos nosotros en Lisboa, además incorporaban el arte como parte de él. Entonces llamaban el STEM, además hablaban mucho del equipo, el equipo STEM, pues ya era el STEM. Y estaban los belgas como grandes innovadores del STEM, ¿no? Pero yo me quedé perpleja un poco también. Ahí sí que fuimos dos de secundaria y una de iniciales. Y nos mandaron construir un puente para resolver un problema de tráfico en Lisboa. ¿Sabéis que Lisboa tiene la ría? Bueno, que está el casco antiguo y luego la parte donde vive la gente, la parte más moderna. Entonces el puente se peta de tráfico, hay unos problemones de tráfico. Entonces metieron en nuestro curso así como estáis vosotros. De repente entra uno, nos lo presentan como al alcalde y que nos pide soluciones y tal, como si fuera un problema real. Luego nos dimos cuenta por internet que era una alcaldesa lo de Lisboa, o sea que eso no debía de ser. Y entonces, bueno, pues yo digo, vamos a ver, pues esto en España es lo que hacen los de tecnología. No sé si hay alguien aquí de tecnología, pero esto es lo que la LOXE, vamos, yo lo que veía, que los compañeros de tecnología, en el taller de tecnología, hacían un proyecto, enseñaban a los alumnos a diseñar, a partir de un problema, diseñar un proyecto, a presentarlo después, a hacer una maqueta, en fin, pues era eso. La gran diferencia que a mí me pareció muy interesante es que ellos hablaban todo el rato de equipo externo. Matemáticas, ciencia, incluso intentaban integrar a los de sociales por el arte, por la parte artística. Que en España se le había encasquetado la tecnología a un sábelo todo, ¿no? A alguien de un perfil tipo ingeniero y se metía muchas veces solo también en el taller. En fin, que había esa diferencia de... El contenido sí que estaba en España desde hacía más de 20 años con la LOXE, pero esa visión de equipo, de trabajo en equipo y de compartir responsabilidades no la teníamos aquí. Entonces, bueno, fue muy interesante, sobre todo el intercambio de cómo ven ellos la educación de adultos. Es que no tiene nada que ver, nada que ver con la que tenemos en España. En ese sentido, yo digo con mucho orgullo que somos punteros. Pero vamos, que yo les contaba... Bueno, no les podía contar mucho porque fue un curso muy intenso. La verdad es que tuvimos poco tiempo para el intercambio. Pero fue alucinante. Yo me quedé emocionada de lo que vi. Un momentito, que me he ido para atrás. Entonces, había que aplicar en el aula, de alguna manera, para que quedara en el centro, lo que habíamos aprendido fuera. Y fuimos uno de los primeros centros, yo creo que el primero, pero bueno, no lo sé seguro, que dijimos, bueno, pues cuando vengamos nosotros vamos a hacer un seminario con todo el equipo durante todo el año y vamos a ir transmitiendo y pensando qué podemos hacer de lo más bonito que habíamos pescado por ahí fuera. Entonces, reflexionamos qué hacer con estos dos cursos. Y entonces salieron dos proyectos que... Bueno, salieron varias cosas, pero hay dos que yo quiero proyectar aquí. Uno fue en el entorno rural, rompiendo barreras, que fue muy bonito, pues copiamos la idea de los grandes carteles. Y nos dimos cuenta, alucinantemente, que las señoras de los pueblos eran el primer cartel que hacían en su vida. Y nunca uno tan grande, y recortando y pintando. Entonces, dijimos, para que se conozcan los dos mundos, vamos a hacer un cartel con los inmigrantes, con las mujeres, magrebíes, y otro con las mujeres del pueblo, y luego se lo contaban entre ellos. Entonces, este de la derecha es el cartel de Valdez. Estos son enlaces a los vídeos que grabó la profesora mientras se hacían los carteles. Este es el del pueblo, entonces venían ahí las fiestas del pueblo, las características, el puente romano, que están muy orgullosos en Valdez. Bueno, este es un de un pueblo, lo hicimos en todos, en los cinco pueblos. Y este de aquí, el de las magrebíes, que eligieron como tema el ramadán. Y entonces, pues luego también vino una, nos lo contaron y tales. Fue muy bonito porque a través del conocimiento bajas las barreras que a veces se paran por desconocimiento, ¿por qué? Por miedo a lo desconocido, ¿no? A lo diferente. Y para aplicar el STEM, nosotros nos lanzamos ya a la piscina totalmente y organizamos en el centro la primera feria de la ciencia Intersepa. Entonces, lógicamente no lo hicimos solos, lo hicimos con otros nueve centros de educación de adultos y cada centro tenía que preparar un proyecto con su alumnado para presentarlo y contarlo al público en general, que el centro se iba a abrir completamente, contarlo al público en general y lo que cuidamos es, como el vídeo que os he enseñado antes, que hubiera mucha diversidad, que hubiese gente de iniciales, gente de laula mentor, gente de secundaria, de español para extranjeros, todo. Este de aquí era nuestro stand, por ejemplo, que era Ras del Suelo, que era sobre todo de Biología y Geología. Esto de aquí, bueno, pues demuestra un poquito el ambiente que hubo. Tuvimos más, bueno, unos 800, 900 visitantes de otros CEPA porque participaron como expositores nueve, pero recibimos la visita de 20, 20 centros, incluso de fuera de Madrid, que fue muy bonito. Este de aquí son las alumnas de iniciales del CEPA Centro, no, del CEPA Hortaleza Mar Amarillo, que hablaban sobre los fluidos no newtonianos, que nunca me sale bien, y bueno, se lo pasaban bomba, era divertidísimo. Este de aquí fue el equipo de mi centro en el que estuvo más implicado, alumnos y profesores. Integramos también a las magrebíes con los colores del suelo, fue un apartado del stand nuestro en el que, bueno, hacían los tatuajes esos que hacen, relacionados sobre todo con momentos sociales o culturales suyos muy importantes. Este es el CEPA Pozuelo que tenemos aquí a la directora, y que trabajaban, bueno, venía sobre todo con parte química, ¿no?, porque queríamos también que se representaran todas las ciencias, y un poco con la visión ambiental también. Bueno, hubo muchos más, hubo robótica, hubo medio ambiente, hubo muchísimos más, hubo cepas también de prisiones, fue interesantísimo ver cómo, bueno, la emoción que tenían de poder participar las presas, bueno, las internas y cómo participaban, tuvimos la visita de muchísimas autoridades educativas, eso nos dio una proyección brutal a toda la comarca. Al año siguiente aumentamos la matrícula, pues un 25%, de 400 alumnos a 500, hemos terminado este año con 500. Bueno, ya vino el siguiente curso, curso 2017-2018, cinco minutos, como ya no sabíamos lo que pasaba en Europa, que no tienen centros de adultos como los nuestros, dijimos, vamos a presentar la diversidad de un CEPA, porque hay un momento en el que tú tienes que presentar a tu centro, nada más llegar, y ese primer día dije, vamos a hacer un vídeo para que cuando vayáis tengáis. En este año sí que hubo interinos que querían ir, vamos, hubo tortas, ahí sí que salen, pero el primer año fue, entonces os voy a enseñar, a ver si sale el... No, no, no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Y el otro viaje fue más para aplicaciones informáticas que luego se podían aplicar al flippet classroom, edición de vídeo, la gamificación y todas estas cosas. Ahí descubrimos, fueron dos compañeros y también descubrimos que estábamos muy bien de nivel comparado con el resto de los que fueron. Bueno, claro, va gente de todos los tipos y también gente que imparte clases de muy diferentes sitios. No solamente, es que centros de adultos no existen así, pero pueden ser de casas de cultura, algo parecido a eso. O asociaciones, ONGs también. Y lo mismo, cuando vinieron buscamos qué hacer. Y aquí he seleccionado, bueno, hicimos muchísimas aplicaciones TIC en el aula, un montón de ellas durante el seminario. Pero he elegido dos proyectos así muy innovadores. Uno, que lo ha hecho un profesor que es interino, que lleva con nosotros cuatro años y que, por favor, por favor, que me vuelva a tocar. Porque tiene una creatividad inmensa. Él empezó en el CEPA su andadura docente y no quiere irse. Espero que nos pueda volver a tocar. En este acceso está el acceso al libro electrónico. Hice un libro electrónico con un tema que es muy usual, que es el de las canciones y juegos de nuestra infancia iniciales. Entonces, se va abriendo el vídeo, o sea, se va abriendo el libro y hay vídeos en los que sale la persona, aparte de que está escrito como un cuento, que es muy bonito, pues sale la mujer de cada pueblo, porque lo hicieron en todos los pueblos, contando cómo era el juego o aquella canción que tenían cuando eran pequeños. Es muy bonito. Y esto va a ser la base de un e-tuning que queremos hacer. Si sigue el chico este, pues seguro. Javier Hernández, es que lo quería, lo tenía que mencionar. Y luego la realidad aumentada, que, bueno, me pareció fantástico. Esto de la realidad aumentada es como el futuro TIC de la educación. Entonces, en la revista, que también la hace Javier, entre otros, ¿no? Introducimos en el siguiente número cómo utilizar el móvil para ver algunas de las secciones de la revista en realidad aumentada. Y entonces, bueno, he traído cuatro porque no podía traer tantas, que me pesaban un montón, pero que si alguno la quiere, me inscribís y yo se la mando, ¿vale? No es el último número, es el que sacamos en enero, pero, bueno, que luego las pasamos por ahí y si queréis lo veis, que es muy bonito. Entonces, hay dos objetivos conseguidos a este nivel. Estimular el aprendizaje, que era lo que buscábamos, del alumno utilizando metodologías diferentes. Se ha reducido el asentismo, he puesto 20 puntos aproximadamente, porque ya sabéis que los datos en adultos nunca sabes qué tomar. Si los que se apuntaron ahora en septiembre, si los que han terminado al final. Entonces, contando los que se apuntaron en septiembre, tanto en presencial como en distancia, hemos reducido cerca de 20 puntos el asentismo. O sea, no tiene nada que ver mi cepa ahora a hace dos años. Nada. Y creo que va a seguir así, porque cada año, o sea, donde es más espectacular es en distancia. En distancia es brutal. El uso de las TIC y del aula Moodle, cómo hemos ido evolucionando, es que hemos aprendido tantísimo que ahora tenemos casi muchos más titulados en distancia que en presencial. Bueno, y sin casi, más titulados. Imaginaros cómo ha ido cambiando. Y luego, el otro objetivo que me lo saltaba es conocer la visión comparada esta de la educación de adultos y compartir ideas con los otros compañeros. Abrir España al mundo, bueno, alucinan con nosotros. Cuando cuentas cosas, la verdad es que se quedan a veces impresionados. Es una experiencia que ya marca, no se vuelve atrás. Al siguiente año, o sea, durante este año lo que hemos hecho es seguir con un seminario de metodologías activas. Hemos aprendido otras cosas, el visual thinking. Hemos profundizado en el tratamiento interdisciplinar de los recursos del entorno. Porque tenemos, en el entorno de la escoria, tenemos un entorno natural precioso, fantástico, para el tratamiento del medio ambiente y eso. Y luego el histórico. Y bueno, y aparte de eso, hay una serie de aprendizajes colaterales. Durante la preparación del Erasmus, conoces gente fantástica. Hay unos asesores en el SEPIE alucinantes, que te arruin muchísimo la visión de cómo presentar un proyecto y cómo defenderlo. Durante el seguimiento, ahí hay que mencionar las redes de difusión, la plataforma Epale. Bueno, hay un certificado de Europass que yo no conocía hasta que me metí en esto. O sea, hay muchas cosas que vas aprendiendo. Y luego en la memoria final, cuando haces el informe final, que es lo peor, con la burocracia que supone, sin embargo te das cuenta, madre mía, de todo lo que hemos hecho y de todo lo que ha avanzado el centro en solo un año. Es que es un paso impresionante. Entonces, marca un punto de inflexión. Para el año que viene queremos solicitar un Erasmus con otros centros de adultos de Madrid en plan consorcio. A ver si podemos. Y bueno, y ya está. Y con esto se acabó. Tenemos la mosca con control remoto. Sí, de todo, es el cuarto participante de la mesa. Pues nada, muchas gracias a Graciela, a Rafael y a Sergio. Ahora si queréis, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, lo podemos hacer. Y si no, vamos directamente a la comida, como veáis. No, no te quería hacer nada. No te quería hacer nada, no te quería hacer nada, solamente, gracias. Ahora simplemente aprovechando que está aquí Rafael, yo quería decirle que en los premios estos que habéis dicho que son anuales, ya que estábamos hablando antes de darle visibilidad a los centros de adultos, también proponer, yo ya he hecho la propuesta a Javier Torreroso de la Comunidad de Aprendizaje y Servicios del Grupo Promotor de la Comunidad Valenciana, para que se incluya, se incluya como uno de los grupos en los que se premia la educación de adultos, pero solamente como grupo, está en primaria, secundaria, FP, y en FP hay un asterisco y en ese asterisco somos la educación de adultos. Está incluido junto con FP, entonces, a ver si puede ser que la educación de adultos aparezca como categoría simplemente para que sea premiada. De hecho, el año pasado no se premió ningún trabajo de educación de adultos, no sé si se presentaron muchos, se presentaron pocos, pero entonces, como sé que sí que tú eres una persona que igual que hacer de... Sí que te oye, por lo menos al menos te escuchan, a ver si se puede ganar eso para el año que viene. Bueno, hay un problema de patrocinio. Hay que buscar patrocinadores, porque cada premio tiene una ONG, una entidad, alguien que patrocina. Es decir, hay que patrocinar el premio, el traslado de los profes y de los alumnos que van a acudir. En fin, es cuestión de buscar quién patrocina eso. Ese es su problema, simplemente. Aunque ya han desaparecido las categorías en este año. Se premian proyectos por temática. Por la igualdad, la cooperación, en fin. No, pero creo que sí, en las bases creo que sí que está aún por categorías, al menos. No, quizá en el premio de Derechos Humanos está por categorías, pero si leéis las bases de este año, no aparece esa categorización por niveles educativos. Y bueno, para decir que el que aparezca la EPA en ese asterisco donde aparecen muchas cosas, lo puse yo, en el sentido de que había que valorar eso también. Centros de personas adultas. Pero bueno. Bueno, gracias por lo que nos toca. Gracias. Gracias.